Que sí, que no, que nunca te he decidido, yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te he decidido, tú sabes lo que quiero y aún no me... Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero, me dices que no entiendes, sé que estás rindiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto, decides que una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te he decidido, yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te he decidido, tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te he decidido, él sabe que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te he decidido, tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruega todo el día, te ruega todo el día, te pido por favor. Mi mente es como un tonto, no es bajo de color, no es bajo de color, que sí, que no, que nunca te deciden, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices, que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes que no quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices, que sí, que no, 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 que sí, que no te vas. Que sí, que no, que nunca te deciden, yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices. Que sí, que no, que nunca te deciden, yo sé que no, que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices. Que sí, que no, que nunca te deciden, yo sé que no, que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices. Que sí, que no, que nunca te deciden, tú sabes lo que quiero y aún me lo dices.